Hola, yo soy Clea y bienvenidos a Ser Mujer Friki Oh, el amor El amor entre tacos En esta ocasión voy a tocar un tema que tengo mucho tiempo queriendo abarcar Creo que desde que antes que llegáramos a los mil suscriptores quería hablar de esto De hecho era en la época que salía con Sarita Y discernimos, ¿verdad? En muchas opiniones Y a la vez cuando lo platicaba con otras amistades de lo que quería hablar Mucha gente no coincide con mi punto Ser Mujer Friki es un blog Esto es meramente una opinión Yo no pienso cambiar la opinión de nadie más Y solamente es una reflexión de mi parte acerca de un tema específico Así que empezamos Amor entre tacos, una relación real o por conveniencia Bueno, ¿y en qué pasó en parte mi análisis? Después de la salida de Wotaku no Amo Tsukashi Yo me sentí bastante inspirada, ¿verdad? Y se tocó muy fuerte este tema En el primer episodio, al final Hiro Taka se le declara a Darumi Diciéndole que si él podría ser su pareja, su novio Y obviamente arreglando esos desventajas o problemas que había tenido con relaciones anteriores Ya que ella se quejaba constantemente de sus ex novios Que tenía que esconderle que era Otaku Entonces él decía Si andas conmigo, pues no vas a tener que andarte escondiendo No importa si eres Otaku, no importa si eres Fuyoshi Te va a apoyar en la Comiquette Te ayudaré en los videojuegos O sea, como que se fue en un soborno En ese momento Darumi acepta completamente Y pues ahí es donde también dices Si no lo quiere realmente Y lo hace nomás por esa propuesta O qué onda, ¿verdad? Y pues bueno, es que se da a entender Que una relación con alguien que tenga unos hobbies similares a los tuyos Se vuelve algo, pues, beneficioso y cómodo Y es algo que me puso bastante a reflexionar Obviamente sin tomar en cuenta el ángulo de Hiro Taka Porque pues Hiro Taka la ha querido toda la vida Pero para ella, pues los problemas que me ha tenido Es como que, bueno, pues quiero tener viejo Pues vamos a darle Y pues ahí es donde me causa ruido Y pues poniéndome del lado de la protagonista Pues también se entiende Porque al final de cuentas De por sí una relación es difícil por sí sola Y es que no nada más es lidiar con los hobbies También, por ejemplo, hay parejas que lidian con celos Hay parejas que lidian a veces con qué tipo de música escuchan Qué estación de radio Qué tipo de películas ves Si sales o no de la casa Es que cómo te sientas Cómo respiras O sea, a lo mejor se puede escuchar exagerado Pero realmente sucede O sea, yo tengo amistades, hombres y mujeres Que se han quejado por manías Por ejemplo, yo que tengo mucho la costumbre de rascarme No, no soy coca y no mana Me rasco porque soy alérgica Entonces hay gente que lo considera algo molesto Y eso es algo que te encuentras muy seguido en las relaciones Cuando grabo los videos Hay veces que edito muchas veces cuando se rasca la nariz Muchas veces No es mi culpa Así nací Y es que, vaya, ¿qué es el amor? El amor, biológicamente hablando Solamente es una reacción De entre el cerebro Y aquellas glándulas que producen hormonas, ¿verdad? Entonces, pues esa reacción hace que nos sintamos atraídos hacia otra persona Y pues haya esa intención de reproducirnos, ¿verdad? De tener una interacción sexual Pero pues obviamente A lo que es el amor biológico No te dura toda la vida Por lo mismo que es un efecto que, pues, termina A final de cuentas Si uno cree todavía en la monogamia Y espero que... Bueno, no espero, me vale La verdad sí que no, no Uno va a escoger una pareja para estar para siempre No solamente tener una buena atracción sexual O sentir ese efecto y esas mariposas cada vez que lo ves Sino también con alguien con el que tengas temas de conversación Con el que tengas hobby O sea, hay algo más allá del sexo O de tener un hijo Que una a dos personas Y es que para durar mucho tiempo Debes de tener cosas Bueno, como coincidencias En temas tan triviales Como lo que es Si te gusta salir o no de casa Que si prefieren ver ciertas cosas en televisión Ya sea novelas, series, anime O a lo mejor Si a uno le gusta jugar videojuegos Y al otro le gusta leer Pues no sentirse distanciados Porque hay gente que Si alguien está jugando Y el otro no está jugando Se sienten abandonados Entonces es súper importante Este tipo de ideas Para tener una relación larga Bueno, ahorita estoy dando ejemplos Para relaciones largas Ahora sí como que Ya te quieres quedar toda la vida Con esa persona Y pues obviamente Quieres llevarte la fiesta en paz Pero también hay excepciones Vaya, cuando eres joven Tú apenas como ser humano Estás empezando a descubrirte Entonces estar con alguien Que tenga un hobby Completamente distinto a ti Normalmente no es algo perjudicial Para tu vida Normalmente ese tipo de relaciones Te nutren, te enseñan Te muestran un panorama nuevo De tu entorno Y normalmente apoyan ¿Verdad? A que mejores como ser humano Es normal que llegue un momento Que se sienten distanciados Porque uno tiene unos objetivos en la vida Y otro tiene otros objetivos en la vida Pero vaya, esa relación Te dejó algo Y en esos casos Yo considero que está bien Andar con alguien Que no coincida contigo Sino que te ayude a mejorar Y que vaya También cuando llegue a su fin Lo dejes ir ¿Verdad? Bueno, eso es en el tema de intereses En otaku también Toma el otro tema Que a mí me encanta Que es el tema de las personalidades Y es que parejas Con personalidades Que son distintas Normalmente son muy afines La otra pareja Que son muy altaneros Y son... Pues son bien chidos ¿Verdad? Todo el mundo nos gusta Pero están constantemente discutiendo Se quieren Y toda la cosa Pero hay una discusión constante Y no se llevan a fiesta en paz Así como la pareja principal Y es que Quieran o no Tener personalidades Que embonen Y que se complementen Unas a las otras Y hablo específicamente De las personalidades No de otras cosas Es algo Bastante interesante ¿No? En el caso De la pareja principal De Botaku La protagonista Es un tanto más Animada Entretenida Un poco torpe También es Dedicada Aunque un poco floja O sea Seguido posterga las cosas Y cuando tiene una afición Pues la demuestra Con el más grande impulso Y en el caso De Hiro Taka Del protagonista Este es al revés ¿No? Él es un poco Calmado Casi no habla Es un poco más Introvertido Serio Muy responsable Alguien que a lo mejor No expresa tanto Sus sentimientos Pero pues ambos Se leen perfectamente Uno se conoce al otro Y sabe que aunque No actúan igual Se entienden ¿No? Y es algo Que la verdad Me emociona bastante En este anime Y es que hasta Para ser diferentes Tipos de frikis Porque tienen un gusto En común Sí A los dos les gusta El videojuego Sí A los dos les gusta El anime Sí Y el manga Pero sus puntos fuertes Son En el caso de Hiro Taka Son los videojuegos Y en el caso de Narumi Es más Y es más fan Al manga Entonces Ellos dos Tienen los mismos intereses Pero como quiera Sus enfoques Son pues distintos ¿Verdad? Dentro del mundo friki Por lo tanto Siento que se Que te trabajan Ahora sí Que en una sinergia Perfecta Bueno Eso en el aspecto Del anime Si lo hablamos Desde el mundo real Podría usar Mi ejemplo Como algo De complementación Creo que la primera vez Que lo digo Yo tengo ya Diez años Con mi pareja actual No es algo reciente Ya tenemos mucho tiempo juntos Y pues Los dos Tenemos los mismos hobbies Pero como que Estamos enfocados Cada quien en su punto En personalidad Si somos completamente distintos Mi personalidad Es exageradamente fuerte Mucha gente Y todas mis amistades Lo saben Que soy una persona Muy estricta En muchos aspectos Y la de mi pareja Es un poquito más soft ¿Verdad? Es muy pasable A todo el mundo Le cae muy bien Muy rápido Y eso es algo Que pues obviamente Pues nos complementa O sea Trabajamos muy bien En equipo Y obviamente En estos diez años Nunca hemos cortado Ni una sola vez Siempre hemos estado Súper felices Y hemos discutido Como todo en la vida Que es lo que les digo Todas las parejas Discuten No hay manera Que haya la perfección absoluta Pero nunca hemos cortado O sea Siempre ha habido Una manera De arreglar las cosas Y en parte El hecho De que compartamos Tantas cosas juntos Y que no tengamos Ninguna queja al respecto Ha apoyado A que nuestra relación Sea bastante Pues genial ¿No? O sea Y obviamente También me ha tocado Ver que aunque tengan Los mismos hobbies Al tener la misma personalidad Para evitar tener conflictos Prefieren no platicar Mucho las cosas O a veces Pelean constantemente Que es lo que Hace que choquen Y que lo veas mucho En fiestas A pesar de que ellos Se quieren Y se mega aman Pelean Y no voy a decir nombres Pero me ha tocado mucho Que a veces pelean Enfrente de todo el mundo Y es donde Ay güey Tranquilos O sea Y se quieren mucho ¿No? O sea Por personalidad Chocan También en la otra cara De la moneda Que les digo Cuando son personas De hobbies Completamente distintos Amistades Nuestras también Pues ha tocado Que sus esposas Les tiran los muñecos O sea Los muñecos Hablo de las figuras Chinas O de los japoneses Les hacen que las tiren Ahí me ha tocado De relaciones Que terminan Por figuras O sea De que Las figuras soy yo Ya vete Vete a la fregada Y hay veces Que hasta que no tienen hijos Ya los hacen De que a huevo Tiren todo O sea Y eso me parece Bastante injusto Porque no es así Como que Ay Si te quiero Ahorita Y ya cuando Nos casemos Y tengamos hijos Te vas a chingar Y vas a hacer Lo que yo te diga Porque pues ya tienes Familia Y lo tienes que hacer Por tus hijos Y eso a mi me parece Bastante injusto Igual No estoy dando ejemplos Específicos Porque si me ven No quiero que lo regañen Pero Pasa Honestamente a mi Me perturba bastante Y me hace sentir Bastante bien Porque digo Realmente yo no estoy Con alguien Que en ningún momento Me diga O la convio yo Ah por ejemplo Una de mis amistades No No me maten amigos Que el novio Les dice O el cosplay O yo O sea Cosas así Que tu dices O sea Que pasa Si se quieren Como tienen hobbies Distintos Ponen límites A la convivencia Juntos Por disfrutar Lo que les encanta Y es cuando A mi me dicen Ah tu no estarías Con alguien Bueno con tu pareja actual Si fuera exactamente De la misma personalidad De la misma tipo de persona Y le gustara Y le encantara el fútbol Tu andarías con el Y le digo No Ni de pedo O sea Realmente Yo Como ser humano Como persona No aguanto A las personas Que son muy fanáticas Del fútbol Por que ching Perdón Por que demonios Estaría con alguien Que no voy a aguantar Por cada cosa Que dice y hace Si anda con su playera Del equipo O sea Al contrario Si es alguien desconocido A mi me importa Un carajo Lo que viste Lo que traiga O sea Y estoy diciendo Que no está mal A mi no me gusta Pero por eso Yo no andaría con alguien así Independientemente A lo mejor hubiera sido lo mismo Que complementemos al 100% Pero yo no estoy dispuesta A andar de hipócrita En un partido O en un estadio Nomás por darle gusto a alguien Y es lo que digo Si vas a quedarte toda la vida Con alguien Acéptale O trata de De que te gusta Por ejemplo Tengo También sin decir nombres Parejas de señores Que a veces ni siquiera El mismo tipo de música Hasta por la estación de raras Están peleando Que yo he visto Que lo hacen De que Porque a uno le gusta el rock En español Y ya tienen Chingo de años casados Y al otro Que quiere escuchar La música de boleros Y se están peleando por eso Y es donde dices Vergas Por que empezaron a andar Entonces desde el inicio Si ni siquiera les gusta La misma música Bueno Por eso es que creo Que más que una relación Por conveniencia El cero taco Cualquier pareja Cualquier relación de pareja Es una negociación Tiene que haber Por ahí Puesto a disposición Que te gusta Que no te gusta Cuáles son tus planes A futuro Y pues ahora sí Que complementarse Platicarlo Hablar al respecto Y seguir eso Constantemente Año tras año Para que sean más felices Para que puedan Convivir con más gente Para que puedan hacer Más cosas juntos También Y pues no es la única Fórmula Para tener una pareja Feliz y contenta Normalmente También ser Pues considerados Con tu pareja Apoyarlo en los proyectos Ayuda Mucho 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 A tener una relación Larga Y por eso es que Botaco Ya volviendo al anime Y al manga Que les había dicho Desde hace mucho tiempo Que me encanta Es un manga Yo soy Excelente Te divierte Te enamoran los personajes Te ayuda a reflexionar Cuando ya tienes una pareja O cuando no tienes una pareja Que es lo que te gustaría vivir Y como yo fui Godine Y trabajé con mi pareja Casi muchas cosas que suceden ahí Nos pasó a nosotros Y es como que Es increíble ¿No? Es muy bonita ver esa serie Y pues espero que también La vean ustedes Si no se habían atrevido A verla Veanla Les va a ayudar A pensar al respecto Bueno chicos Es todo por el día de hoy No se olviden de darnos like Compartir Suscribirse Y seguirnos en todas Nuestras redes sociales Si chicos Compartan los videos Me he dado cuenta Que mucha gente llega Por recomendaciones Pero no comparten los videos Sería muy bonito Que compartieran al menos una vez Pero bueno Yo soy Cleo Bye Chao Muchas gracias por ver el video Periente a este tema Les recomendamos Este otro video Ya que posiblemente Les pueda gustar Porque tiene algo en relación ¡Suscríbete al canal!